¡Ay, mira que me está firmando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que gracias! ¡Mira, esto es quien su firma! ¡Ja, ja, ja, ja! La mía le ha quedado mejor. ¡Kepu, por fin me has traído a Disneylandia! ¡No me lo puedo creer! Ya ves, eh, te he traído a Disneylandia. Entonces, ¿me, me, me, me dejarás comer bacon? ¡No! ¡Vamos a ver una cosa, Kepu! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tenemos el mapa! ¡Tenemos un mapa, a ver! ¡Uh, es enorme! ¿Dónde estamos, Pink? ¡No te veo! ¡Estamos en Disneylandia, Kepu! ¡Y tenemos para que nos firmen autógrafos! ¡Eh, Mickey! ¡Ah, esto es para que autógrafo book! ¡Uh! ¡Nadie me firma, Pink! ¿Pink, me firmas el autógrafo? ¡Eh, no! ¡Yo no soy de Disney, Kepu! ¡Bueno, pero eres una princesa! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos a explorar! ¡Venga, va! ¡Yo te sigo, Pink! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí, no sé! ¡Vale, corre! ¡Ya voy primero! ¡Sí! ¡A ver! ¡Yo quiero entrar, yo quiero entrar! ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone, qué pone? Here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso es lo que pone, Pink! ¿Qué pasa? ¿Que no sabes leer? ¡Esto es enorme! ¡Oh! ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Dónde vamos primero? ¡Yo quiero! ¡Estamos en Western! ¡Ah! ¡Esto es Western! ¡A ver! ¡Sí! ¡Se está escuchando musiquilla de bar de tererere! ¡Tererere! 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 Pero yo quiero, yo quiero ver alguna atracción, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡A los autos de choque! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ven! ¿Qué es eso? Creo que es una tienda de regalos ¡Una pizzería! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Si hay tazas de Mickey y todo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Espera! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hay un globo! ¡Espera, espera! ¡Me he visto, me he visto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, qué guay! ¡Mira qué pu! ¡Voy, voy! ¡Espera, espera, espera! ¡A ver cómo me veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, pi! ¡Mira, pi! ¡Mira, guapo! ¡Estás del revés! ¡Oh, qué bonita eres, Stitch! ¡Vístete, guapo! ¡Vístete de algo! ¡Yo quiero, yo quiero un globo, pi! ¡Pero puedes coger las dos cosas! ¡A ver! ¡Y mi, y mi, y mi! ¡Y mi Dumbo! ¡Y mi Dumbo! ¡A ver, a ver, ponte un traje! ¿Pero cuál me pongo? ¿De qué hay, de qué hay? ¡Oh! ¡Este, este, este! ¡Quiero este, quiero este, pi! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver! ¡Soy un alien de Toy Story! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, el gancho! ¡El gancho! ¡Es, dije, mi líder! ¡A ver, espera, espera! ¡Es, dije, quién viene, quién se va! ¡Ay, hay una mochila! ¡No hay más ropa para ti! ¿Y? ¿Palomita? ¡No lo sé! ¡No creo que sea una palomita! ¡No sé qué es! ¡No, por ahí no entres Pink, que está muy oscuro! ¡Vale! ¿Y para dónde es? ¡Para aquí, para aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Mira el mapa! ¡A ver si nos vamos a perder, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale, vamos! ¡Tenemos que ir para allá! ¡Mira! ¡Ay, ya está! ¡Corre! 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 ¡Es el castillo! ¡Es el castillo! ¡Yo llego antes que tú! ¿No quieres comprar más recuerdos? ¡Yo quiero ir al castillo Pink! ¡Mira, hay unos señores cantando! ¿El qué? ¡Ay, señores cantando! Pero... ¡Están bailando! ¡Disney Clothes! ¡Ay, por qué me miran todo el gato! ¡Disney Clothes! ¡Disney Clothes! ¿Qué es eso? ¡Ah, Disney Clothes! ¡A ver si hay algo! ¡Ven, ven! ¡A ver! ¡Mira! ¿Qué tienes de Stitch? ¡Vamos a vestirnos los dos de Stitch! ¡Venga, va! Pero... ¿Cuál es el pecho de Stitch? ¡El azul! ¿Así? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ponte el gorro! ¡Así! ¡Soy Stitch! ¡Mira! ¡Con un globo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! ¡A ver qué encontramos por ahí! ¡Yo quiero tracciones! ¡Pues yo creo que no nos va a dar tiempo de ver hoy todo el parque! ¡No lo sé! ¡Pero corre, corre! ¡Vamos al castillo! ¡Pero espérame! ¡Se recorre! ¡Ja! ¿Y qué habrá dentro del castillo? Oye, yo todavía no he podido pedir ningún autógrafo ¡Mira! ¡Es! ¡Está Miki! ¡Miki aquí! ¡Miki aquí! ¡Aquí está! ¡Mio! ¡Miki! ¡Miki un autógrafo! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira mira! ¡Pero pero pero los gordos gordos ¡ahí!!! ¡Gordos! 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 ¡Ay que yo eh! ¡Tenga! ¡Toma toma toma! ¡E 25 soil gordosos! ¡No! ¡Más más más más! Creo que se ha acabado Kepuu ¡No! ¡No se ha acabado! ¡Eso esFaos los gordos! ¡Yo creo que ya se acabó eh! ¡Toma toma toma! ¡No! Tomaaaa!!! Oh, que bonito, que romántico Por una vez me ibas a un sitio bonito ¿A que sí, Pink? Pink, tengo un montón de hambre, ¿eh? Sí, a ver si encontramos algo para comer Sí, tengo mucha hambre Vamos a seguir explorando Sí, Pink Pero esto no termina todavía Te va a romper el cuello, que... Me da igual, merecerá la pena Mira, mira cuántas luces ¡Qué chulo! ¡Qué bonito se ve el castillo, eh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Se ve súper chulo! Es igual que las construcciones que hago yo en mi serie ¡Oh, qué bueno, es verdad! ¡Qué bonito! A ver... ¡Ah, mira, mira! ¡Claro! ¡La fuente, la fuente! ¡Ya, ahora, ahora, ahora! ¡Toma, el gordo! ¡Oh! ¡Toma! Lo flipas Oye, ¿esto sigue todavía? No lo sé, a lo mejor nunca se acaban ¡Qué puro! ¿Has pensado? Mira, tengo un teógrapos de Minnie y de Mickey ¡Pulo! Pues... ¡Voy a seguir explorando! ¡Venga, va! ¡Vamos a seguir explorando! A ver, ¿para dónde quieres ir? ¿Para tu moro blano por aquí? Yo te sigo, Pink A ver... Yo no me conozco esto Es que esto es muy grande A ver, el mapa A ver... ¡Ah, quita, que no veo el mapa! A ver, a ver, espérate que estoy mirando el mapa, Pink ¡Qué poquito de miedo! A ver, que no veo el mapa, Pink ¡Que no veo! ¡Espera, que si te mueves no veo el mapa! ¡Cállate, que no veo! Espera, por aquí, vamos Vamos por aquí, ven ¡Venga, va! ¡Vamos, Kepu! ¡Venga, va! ¡A ver lo que hay por aquí! Sí, a ver si hay algo para cenar, Pink Que tengo hambre Espera, ahí... Espera, a lo mejor podemos ver algo de comer en el mapa ¡Ay, aquí hay! A ver... Espera, ahí en el mapa, en el mapa sale algo de comer Vale, 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 míralo, míralo Ven, vamos a cenar Vale, vamos a cenar Vamos a ir... Eh... Sí, por aquí creo A ver... Venga, sigue, sigue, venga, vamos a cenar, Pink ¡Bien! Te voy a invitar a cenar a un sitio... ¡Que vayas a flipar! ¡Madre mía, que lo he puesto! ¡Son unos pedazos de vacaciones! Ya ves, eh... A ver... ¡Mira, Pink! ¿Port artificiales? ¡Uh! Eh... Espera, ¿es aquí? ¡Cuisín, sí! ¿Sí? ¡Es para comer! Mmm... ¿Sí? ¿Seguro? ¡Que sí, que sí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! Yo quiero comerme una manzana de caramelo de Mickey ¡Fírmame un autógrafo! ¡Fírmame una...! ¡Ah, no! Y una hamburguesa y un hot dog Yo quiero todas las palomitas Eh... Pepinillos Eh... Voy a dejar un pepinillo, va Por si tú quieres Y quiero... ¡Oh! Unos pretzel de Mickey Y... Y... ¡Oh, Pink! ¿Puedo comer todo? ¿Qué, Pulu? ¿Cuánto vas a comer? ¡Todo! Yo creo que, Pu, que te vas a sentar mal, eh Tengo mucha hambre Y venga, y un crispy chicken, vale Venga, y algo para beber, claro Venga, y una hamburguesa para beber Venga, va ¿Dónde nos sentamos, Pink? No sé Uy, eso está muy lleno, eh, Pink A ver... A ver si encontramos sitio ¡Mira, Pink! ¿Qué? Es... Es el palacio de cristal ¿El palacio de cristal? Sí Es otro sitio para comer, creo No... Sí, buffet No, de comer nada, que Pu, deja de comer cosas Vaya A ver, a ver qué hay por aquí Eso mañana, que las vacaciones van a durar unos cuantos días Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver Mira, Pink Mira, Pink ¿Qué? ¿Qué? Es Aladín ¡Aladín! Firmame, firmame el libro Firmame, mira, mira, mira ¡Me está firmando, Pink! ¡Que Pu, a mí! ¡Me ha firmado, Aladín! ¡Me está firmando! ¡Qué guapo es, eh! Mira lo que hay aquí Gracias, Aladín, gracias Ven, ven, sígueme, sígueme Sígueme, Pink Sígueme, Pink Pero espérame Mira, mira, ven, 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 ven Corre, corre, corre No te estreses, que Pu No me estreses, no me estreses Corre, 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 corre A ver, ve Corre, corre Yo no sé si me voy a marear ahí, eh Mira, mira, mira Espera, espera Me voy a comer un pepinillo antes, ¿vale? Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Es que me voy a comer, Frankfurt Aunque no se se pone a ir antes de subirse ahí, eh Ya, bueno Venga, va Uy, que empieza Corre, 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 súbete Me subo aquí No, ¿dónde estás, Pink? No puedo, estoy detrás de ti Vale, me siento yo aquí contigo No se puede, creo No, estoy justo detrás tuyo Vale ¡Qué pu! Ay, que estamos subiendo, Pink Qué puro flipa Espera, espera Quiero poner la cámara delante de nuestro Vea, qué guapos estamos, por favor Ay, qué chulo, Pink Ay, esta atracción es de agarino Mala, entra en el ojo, Pink Se supone que estamos subidos en una alfombra En una alfombra Sí, pero ten cuidado Que el agua está salada Que Pu, me acabas de escupir en la espalda Es que el agua está salada, Pink Me ha entrado en la boca también Que Pu, no me escupas Deja de escupir, eh Vale, vale, ya no escupo más Que Pu, me estoy mareando un poco Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Uy, yo creo que esto está empezando a ir muy rápido, eh Vale, dale, 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 dale Demasiado rápido Demasiada velocidad Creo que se me está Removiendo el Frankfurt Pues si lo vas a echar Me lo das, eh Que me apetece más Frankfurt ¡Qué asco! Mira, mira, mira Cómo subimos ¡Oh! ¡Mirá, está ahí Aladín! ¡Estamos muy altos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Mira, en la atracción está el genio de la lámpara Pero si te lo he dicho, que la atracción es de Aladín Que sí, ya lo sé, que es de Aladín No vemos de que nos firma un autógrafo, Pink De verdad, eh A ver si... ¡Ya se acabó! Ya se acabó, Pink ¡Jo, qué puto! Tengo un montón de ganas de ver todo lo demás, eh Ya ves, hay un montón de cosas Yo creo que mañana ¿Sí? Vamos a otro paseo para seguir viendo todo esto A mí me parece un plan que flipas Chicos, si os gustaría ver nuestro segundo día de vacaciones Dejad un Pinky Like bien grande Para que os enseñemos pues Cómo nos lo estamos pasando por aquí en Disneylandia ¿Verdad, que puto? Ajá, yo me lo estoy pasando genial Sí, y además, mira qué guapa estoy de stitch, eh Sí, sí, muy guapa, sí Y te busco lo hago, que puto ¿Sabes lo que es guapa? La hamburguesa que me estoy comiendo ahora Mmm, esto sí que es guapísimo Que puto, deja de comer Vale, venga Voy con un pretzel ¡Gracias por ver el video!